El Arizona Ranch Hotel se encuentra en Girardot, a 10 minutos en coche del centro de la localidad, y ofrece una piscina exterior y un restaurante. En el establecimiento hay un bar con música en directo y una bañera de hidromasaje al aire libre. Las habitaciones presentan una decoración moderna y disponen de armario y baño privado con artículos de aseo gratuitos. También incluyen ventilador de techo. El Arizona Ranch Hotel cuenta con recepción abierta a las 24 horas, bar y salón compartido. Además, hay una sala de juegos y un mostrador de información turística. Por las mañanas se sirve un desayuno con diferentes productos, incluidos platos vegetarianos. En el propio establecimiento o en sus inmediaciones se pueden practicar varias actividades, como ciclismo o senderismo. Además, el alojamiento queda a 8 kilómetros del campo de golf El Peñón y a 3 horas en coche del Aeropuerto Internacional de El Dorado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.